Llegó. Llegó, llegó, llegó. La mujer del futuro sabe que ella toma las riendas de su vida. Eso es lo que sabe la mujer del futuro. ¿Te gustaría saber tomar las riendas de tu vida y no dejar que otros hagan lo que los otros quieren? Sí, sí. Si te gustaría saber, entonces quédate aquí que esto es para ti. Hoy es el día número 5 del reto de 45 días con María y Nilda. Qué pena. 5. Ay, Dios mío. 5 o 6. Día 6. Hoy es el día 6. Día número 6. Día número 6 del reto de 45 días. Hola, Ana María. ¿Cómo estás? Dejuiciosa del reto de 45 días con María y Nilda. Ok. Ayer estábamos hablando. El título de hoy es La mujer del futuro sabe que ella es la que toma la rienda de su vida. La mujer del futuro es la que sabe que ella tiene el carácter para tomar decisiones. Pero una cosa es la mujer del futuro que sabe lo que sabe, pero otra cosa es venir aquí a la tierra y empezar a trabajar y empezar a mirar que las cosas no son tan simples ni tan fáciles como nosotras creemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotras estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es uniendo a esa mujer del futuro que es la que sabe, que es la que tiene la información, conectándola en este cuerpo que está presente con esa niña patalectuda del pasado que siempre le dijeron que tenía que hacer, cómo se tenía que comportar. Y ella está en este momento conectando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos integrando. El libro que estamos tomando de referencia es este libro. Este libro está en Amazon y en Amazon lo puedes descargar aquí en Amazon. Aquí te dejo el link. Y es el libro que estamos trabajando en estos próximos 45 días. También me ayudan a compartir en un grupo, en el grupo de, voy a ponerlo por aquí, el mundo cuántico. Voy a pasar esto al mundo cuántico. Esto es un mundo cuántico. El poder del enfoque cuántico. Ay, señor, ayúdame que se me embolató esto. Curso online, el poder del enfoque cuántico. Copy, 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 copy. Publicar, listo. Bueno, entonces, nosotros en el, digamos en el seguimiento estamos viendo las, las siete razones o los siete, los siete errores que nosotros cometemos al momento de fijar metas. Y habíamos dicho que en el día número tres habíamos dicho que existen siete errores al momento de fijar metas. Y es el día uno, perdón, el error número es desperdiciar tiempo y energía. El dos es no elegir. El tres es no aceptar el cambio. El cuatro es no disfrutar el proceso. El quinto es no saber escucharte ni escuchar a los demás. El sexto es no servir. Y el séptimo es no tener motivación. Ayer, especialmente, habíamos quedado en este reto que me causó mucha, mucha impresión. Y es que nosotros no sabemos escoger las prioridades y no sabemos elegir. Nosotros estamos domados, domesticados, así como este caballo está pegado a esta silla y conscientemente nosotros que podemos ver la imagen podemos decir, pero es que es tan simple como soltar la silla, pues como soltar la cinta roja. Pero el problema es que estamos tan domesticados, estamos tan programados que pensamos que esto nos detiene. Pensamos que la silla nos detiene. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar las riendas. Entonces, yo soy el jinete que toma las riendas de este caballo. Entonces, yo voy a empezar a tomar las riendas de este caballo. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Entonces, hoy, aquí ya estamos en el día número seis. Y vamos a empezar a trabajar. Día número seis. Voy a leer el error y luego, entonces, miramos a ver qué aprendiste y yo también qué aprendí. Y vamos a leer. Dice, error número dos, no saber elegir. En cuanto al asunto de no saber elegir, muchas personas tienen tantas metas que no saben por dónde comenzar. Siempre se quiere hacer todo a la vez. Otro punto es que no saben lo que quieren realmente. Por esta razón, generalmente se sienten sin apoyo, sin suerte y comienzan a pensar. A los demás no les va bien y a mí no. ¿Alguna vez has pensado en eso? Y más nosotros que trabajamos aquí en la red. Ese me gustaría hablar de eso hoy un poquito. A los demás les gustaría... ¿Les va bien? Y a mí no. No. Ese me parece que tiene una historia. Nada de lo que hago me sale bien. ¿Te ha pasado? Nada de lo que hago me sale bien. A otros les va muy bien y a mí no. Todo lo que hago... Nada de lo que hago... Nada de lo que hago... Sale bien. Yo no entiendo por qué. De esta manera comienza a divagar la mente. Lo ideal es que seas tú mismo quien escoja tus prioridades y qué es lo que quieres en la vida. Lo fundamental de no saber elegir es que puedes entender el por qué se dificulta saber qué es lo que quieres. Es simplemente por el sistema en que fuimos educados. A nosotros nos dijeron que debíamos obedecer al papá, a la mamá, en la escuela, la religión, la política, en la economía, en la ciencia. Entonces somos de verdad unos borregos criados para obedecer. De ahí es que proviene la dependencia. Hasta ahora nadie se ha fijado en lo difícil de saber elegir. Es que es muy difícil saber elegir. Es que de verdad que no estamos preparados para eso. Cuando nos vamos a hacer cargo de nuestra vida, ya no sabemos lo que queremos. Siempre nos dijeron qué hacer. Llegó el momento, señorita, de tomar las riendas de su vida. Es más, a mi edad, con 52 años de edad, y a veces yo no sé lo que quiero. A veces yo no sé elegir. A veces me hace falta tomar las riendas. La mujer del futuro, sí, ella sí sabe. Ah, no, es que usted tome las riendas de su vida y adelante. Eso es una palabra. Eso es una frase. Eso es algo que la mujer del futuro, que tiene carácter y personalidad, ella lo sabe hacer. Pero otra cosa es meterse en este cuerpo y estar en esta tierra, frente a un papá, frente a una mamá, frente a un hijo, frente a un esposo. A ver, si ese programa es capaz usted de actuar con personalidad, con carácter. Tome las riendas de su vida, es tener carácter. Falta ver si usted sí es capaz de hacerlo. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Llegó el momento de tomar las riendas de tu vida y decidir qué es lo que quieres. Hazlo desde ahora. Porque si tú no lo haces, lastimosamente llegará alguien que decida por ti. Y eso no lo debes de permitir. Oiga, esto es tan interesante. Llegó el momento de tomar las riendas de tu vida. Llegó el momento de tomar las riendas de tu vida. Llegó el momento de tomar las riendas de tu vida. Llegó el momento de tomar las riendas de tu vida. Porque si tú no tomas las riendas de tu vida, ¿sabe qué hace? Viene otro. Porque si tú no lo haces, lastimosamente llegará alguien que decida por ti. Y eso no lo debes permitir. Tener carácter, si es un, es complicado. La verdad, no sé si a ustedes les parece cómo es tomar las riendas de su vida. A veces no lo sabemos hacer. A nosotras las mujeres, por costumbres, no nos enseñaron. Hoy me gusta mucho este tema. La solución a este error es precisamente saber elegir las metas correctas para poder enfocarte. Entonces, ¿cómo me soluciono yo a tomar las riendas de mi vida? Sabiendo cuáles son las metas que yo tengo, las mías. Y a partir de saber cuáles son esas metas mías, entonces poder enfocarme. Porque ¿qué es lo que vamos a trabajar? El poder del enfoque cuántico. Hoy me llegó esta frase al empezar el día. Elijo valorizarme y responsabilizarme de mis elecciones. Súper, súper interesante. Es que nosotras tenemos que elegir. Pero a veces, a mí, me cuesta elegir. Y más cuando se trata de elegir referente al padre, referente a la madre, referente al esposo, referente al hijo, referente a los nietos. Es como si ellos tuvieran más fuerza que nosotros y se nos pierde ese carácter. Y el carácter es una cualidad. Para tomar las riendas de, ¿quién es el jinete? ¿Usted o el caballo? ¿Quién es el que manda? ¿Usted o el caballo? Entonces, la solución. ¿Qué es lo que quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Cuál es el propósito de tu meta? Bueno, vamos a hablar un poquito aquí de este tema que ayer estaba yo muy, muy, muy motivada. Me dio la lloradera. Bueno. Déjame un segundo. ¿Dónde estaba yo? Ok, perfecto. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotras tenemos que, yo me imagino, y yo, y este ejercicio del caballo, del caballo de ayer, que yo dibujé un caballo pegado de una silla, lo voy a volver a dibujar. Voy a volver a dibujar este caballo. A ver, este caballo lo voy a volver a dibujar. Y, a ver, ¿cómo es este caballo? ¿Quién es el caballo? A ver. Este caballo, sí. Entonces, aquí arriba, ¿quién es el jinete? ¿Quién es el que tiene que tomar las riendas de este caballo? A veces nosotros nos vamos por la vida y permitimos que los demás tomen las riendas de nuestra vida cuando realmente somos nosotras las que nos tenemos que hacer cargo de eso. Somos nosotras las que tenemos que hacernos cargo de esas riendas. Ok. Esto, esto es un caballo que estoy haciendo yo acá. Ahora, la mujer, a nosotras las mujeres, tenemos que tener carácter, carácter, decisión. Pero a veces, como estamos acostumbradas a un entorno donde la mujer no opina. Imagínate, no sé si por aquí hay, no sé si hay alguien de, bueno, mexicano veo que está Lupita y Ana María. Yo les hago una pregunta. Eso lo estaba yo averiguando con mi esposo esta semana. Y a las mujeres en México. Ellas no son las dueñas de las casas. Las herederas son los hijos mayores. Y a las hijas no les dan nada. Porque por costumbre es el hombre el que da la vivienda. Entonces, la mujer no tiene carácter. La mujer no puede opinar. La mujer no puede tomar las riendas de su vida porque el que toma las riendas de su vida es el hombre. Entonces, a nosotros las mujeres nos queda muy difícil tomar las riendas de nuestra vida. Es como yo me, no sé, me parece que por costumbre, por educación, es muy difícil tomar las riendas, tomar las riendas de la vida. Realmente, a ver, yo veo aquí, tomo las riendas de mi vida. Me voy a dibujar acá, tomando las riendas de mi vida. Tomar las riendas de mi vida. Tomar las riendas de mi vida. Así me la imagino yo. O sea, esto es un caballo. Me encanta, me encanta este caballo. Le voy a poner aquí más, más. Ok. Yo tengo que empezar a tomar las riendas de mi vida. Es que la que manda aquí soy yo. Yo mando. Yo tengo carácter. Esto tiene mucho que ver con el carácter. A mí, en lo personal, me cuesta tener carácter. ¿Quién diría? ¿En serio, Marimelda? Si usted no parece, hay mucha sumisión. Pero es un programa de sumisión. Mira, a las mujeres. Yo en estos días le decía a mi esposo, amor, y entonces la herencia de tu papá. Y me dijo, no, es que vea, uno es mío, el otro es mío, y el otro es mío. Y yo, y las mujeres, no, porque a las mujeres no se les da herencia porque ellas son las esposas y los esposos son los dueños de la herencia. Y yo, oh, mira que en Colombia no es así. A mí no me enseñaron así. A mí me enseñaron a tener mi casa, mi dinero, mi posición. Y hay una diferencia en ese punto de la mujer colombiana a la mujer mexicana. Y no sé cómo será en Costa Rica si hay de pronto alguien que diga en Costa Rica cómo les parece. La mujer tiene que tener carácter. Yo le estoy hablando a la mujer. Yo quiero trabajar con las mujeres. Quiero trabajar con las mujeres porque es que, es más, antes no se montaba una mujer a un caballo ni siquiera. Hay mujeres que ni siquiera saben manejar carro porque les da miedo, porque siempre dependen de. Hay mujeres que no saben porque no estaba este caballo, esta jinete, no puede ir montada en este caballo. Porque entonces, si yo me monto en el caballo, entonces ya me siento incómoda, ya me siento mal. ¿Y cómo me voy a enfocar? ¿En qué me voy a enfocar si yo no he tomado las riendas de mi vida? Yo la vida la tengo, es lo que mi papá diga, es lo que mi mamá diga, es lo que mi esposo diga, es lo que mi hijo diga, es lo que mis nietos digan. ¿Y dónde queda tu voluntad? ¿Dónde queda tu carácter? ¿Dónde quedan tus metas? ¿Dónde quedan? Y ahora estaba precisamente evaluando que el carácter, la voluntad es de Dios. Entonces, ¿dónde está tu voluntad? ¿Dónde está esa voluntad que Dios te dio para ejercer esos talentos y esas metas que tú tienes? Porque tú tienes que desarrollar tus metas. Esto tiene mucha profundidad. Yo tomo las riendas de mi vida. Yo me imagino en esta, la dueña de este caballo soy yo. A ver que yo tengo este cabello. La dueña de este caballo soy yo. Yo me voy a montar, voy a tomar las riendas de mi vida. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando lo vamos a hacer, no sé si a ustedes les pasa, empiezan a sentir una cosa que se llama culpa. Se sienten mal. Se sienten que se están revelando. Entonces, el otro la mira y le dice, mira esta, por lo que le está dando. Entonces, uno más bien se baja otra vez del caballo y deja, como hicimos ayer, lo amarran de esta silla, aquí en esta silla puede estar sentado cualquiera, puede estar sentado tu papá. Yo tengo un caballo, yo tengo una en mi silla, tengo a mi padre. Mi padre, para mí, es una persona que me tiene prisionera. Porque hay cosas que yo no sé tomar decisiones con respecto a él. Y cuando me ponen aquí a mi papá, este caballo se doblega. Porque hay un programa muy importante, porque hay un programa que es demasiado fuerte frente al papá. A mí me ponen aquí en esta silla, me ponen a mi padre, que está en vivo, que está vivo. Y yo me doblego. Haga de cuenta, el papá aquí sentado y yo aquí, con la cabeza así, esperando que él me mueva. Que él le haga así a la cinta para yo poderme mover y llevarlo donde quiera. Esto se llama sometimiento. Hay un sometimiento de la mamá. Así su mamá esté muerta. Hay un sometimiento de la mamá. Así la mamá esté muerta. La mamá se murió, pero usted le quiere ser fiel a sus programas. Usted le quiere ser fiel a que ella, cuando ella le decía, mi hija, no haga metas, no haga metas, que deje la voluntad de Dios. Pero ¿y cómo es la voluntad de Dios? O sea, ¿quién sabe cuál es la voluntad de Dios si no es usted? A través suyo es que se da la voluntad de Dios. ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que hay en esa mente? La voluntad de Dios son sus sueños. ¿Usted sabía eso, Luisa? Ay, como me han escrito. Como me han escrito. Muchachas, hoy tengo los ojos nubosos. Tengo los ojos hasta hinchados. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Eh, qué cosa. Vamos a ver qué me escribieron. Dice. Lupita, bravo, llegó. ¿Cuánto hace Lupita que no te veía? ¡Qué emoción! Ok. Mira. Hola, Luisa. ¿Cómo está mi Luisa hermosa? Bella y divina. Listo. Lupita Martínez dice. A mí me costaba mucho tomar las riendas de mi vida. Pero cada vez me cuesta menos. Gracias a ti y a muchas personas maravillosas que han influido para bien en mi vida. Sí, Lupita. Hoy a mí me cuesta tomar las riendas de mi vida. Hoy. Porque hay muchas decisiones que yo tengo que tomar que son referentes a mi padre, a mi madre, a mi esposo, a mi hijo. Y normalmente las personas que más cercanas tenemos son las que más nos cuestan decirles y decirles, ¿sabes qué? De ahora en adelante yo soy la que tomo las riendas de mi vida. Es más, a mi esposo lo veo y yo digo, ay, siquiera él no está cuando yo hago este video. Y él no me gusta ni que me vea el video. No me gusta. Porque entonces yo me veo como, no sé, me pone nerviosa. Lo mismo que mi papá. Porque hay muchas cosas que yo no puedo permitir que él tome las riendas de mi vida. Pero sin embargo hay una cosa que se llama culpa. Entonces ese sistema es muy complicado. De verdad es muy complicado salirse. O somos fieles a la memoria de los padres. Que en el caso de mi mamá ella se murió. Pero yo sigo siendo fiel a la memoria de mi madre. Entonces son programas. Estaba haciendo un servicio. Voy a conducir. Estoy escuchando. Perfecto. Hola, Luz. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ay, eso está muy bien. Llegó, llegó. Y uno que se pone más cargas y responsabilidades por la culpa. Ana María, la culpa nos va a matar. Ana María, la culpa nos va a matar. Honestamente, yo soy una estudiosa. Una estudiosa de este tema. Soy una estudiosa de este tema. Y yo digo, ay, Dios mío, ilumíname, Señor. Dame fuerza de voluntad para yo hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Si no es mi voluntad. Entonces, a veces me confundo. Y yo digo, bueno, entonces, ¿cómo entiendo la voluntad de Dios? Pregunto. Miren esta silla. ¿Ustedes creen que la voluntad de Dios es quedarse en esta silla esperando lo que el papá, la mamá, los hijos? Y aquí vamos a poner en esta silla al papá, a la mamá, a los hijos, al esposo, a los amigos y al mundo entero. Esperando que ellos nos digan qué tenemos que hacer. ¿A usted le parece que esto es justo? ¿A usted le parece que esto es justicia? Esto me lo estoy diciendo a mí. Esto es una clase para mí. ¿Por qué? Porque yo todavía estoy anclada en esta silla. Yo todavía necesito hacerle así. Pero ¿quién le va a hacer así? ¿Quién le va a... ¿Quién le quita la cinta roja a esto? ¿Usted cree que esta persona lo va a hacer? ¿Usted cree que él está sentado en la silla y está cómodo? ¿Usted cree que le va a quitar la rienda? ¿Le va a quitar este moño a este caballo? ¿Él no lo va a hacer? Y mi mamá ya se murió. Pero la energía de mi mamá queda impregnada en mí. ¿Usted cree que ella lo va a hacer? Entonces, ¿quién lo va a hacer? Dios actúa de acuerdo a mi disposición. Exactamente. Dios actúa de acuerdo a su disposición. Entonces, ¿soy un borrego creada para obedecer? Claro. Es un programa donde me anclé y me quedé aquí. Y es paradita esperando que mi papá decida mi vida. Que mi mamá decida mi vida. Que mi hijo decida mi vida. Y pues que cada uno cuando quiera que suelte la cintita y se monte encima de mí. Hacer lo que el otro quiere. Que se monte encima de mí. Porque esta soy yo. Y el otro está aquí y me tiene anclada. Me tiene esperando a que otro decida por mí. Pero ¿por qué? Es que cuando estás en ese punto, ¿cuáles metas? ¿Cuál enfoque? ¿Sobre qué te vas a enfocar si le estás permitiendo al otro tu enfoque? ¿Se ponen más cargas? Ay, ya no eres la potranca. Ahora ya eres la dueña del caballo. Bien, ahí ya la llevamos. No, es que a veces me bajo del caballo. A veces. La dueña del caballo. Ya no eres la potranca. No. A veces me bajo del caballo y me quedo sin... Y me quedo y yo digo, pero ¿cómo así? O sea, mira, cuando usted menos piensa, usted se baja del caballo. Cuando usted menos piensa, usted se baja. Cuando usted menos piensa, ya se perdió. Se perdió. ¿Dónde está la potranca? Por ningún lado. Se perdió el caballo, se perdió y lo amarraron de una silla. Y ahí quedó estancada. Este es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuesta? Sí, sí cuesta. Cuesta mucho. Muchísimo. Porque si fuera fácil, estaríamos en otro lado. En otro espacio. Pero, precisamente, yo tengo que darme cuenta sobre qué tema es que yo quiero coger las riendas de mi vida. Toda la vida he luchado por tener las riendas de mi vida. Yo quiero entender más ese programa del papá. Yo también. ¿Qué me dices? Lo tengo vivo y coleando. También se llama respeto a la figura paterna. ¿Qué no? Sí, sí, Lupita. Hay respeto a la figura paterna, pero hay cosas que los padres hacen que se llama abuso. Y nosotros a veces no lo entendemos. Y a veces nos creemos que si tomamos las riendas de nuestra vida, no somos malas y estamos actuando mal. Dios actúa de acuerdo a mi disposición. O sea, este es un tema que, honestamente, me parece que es difícil en el sentido de que nosotros actuamos por programación, por programas. Entonces, si en México a las mujeres no se les hereda, porque el que hereda es el hombre y la mujer no hereda absolutamente nada de parte de esa familia. O sea, que las mujeres, por cultura, ya estamos desheredadas. Ya la mujer, por cultura, está desheredada. Y como en mi casa, el que manda es mi papá, entonces nosotras no mandamos. Entonces nosotras no sabemos elegir. Y como tenemos que mirar al otro para que nos dé la aprobación o no la dé la aprobación. Tenemos que esperar a que el otro se quite de esta rama. ¿Qué quiero yo? Ponerme en esta posición. Esto es lo que yo quiero lograr en mi vida. Lo estoy queriendo lograr. Y muchachas, lo que nadie te contó sobre las metas. Si tú no tomas las riendas de tu vida, no vas a ningún lado. Ese es el error número dos. El error número dos es no saber elegir. ¿Para dónde vas a montarte? ¿Para dónde te vas a ir si no sabes elegir? Si no estás preparada para tomar decisiones, ¿cómo lo vas a hacer? Claro, porque tenemos un programa y esos programas tienen mucho que ver con el área masculina. Programas del papá, porque la mamá toda la vida fue sumisa. Dios actúa de acuerdo a mi disposición. Una cosa es respeto por los padres y otra cosa es dejar que nuestros padres nos abusen. Exactamente, Luisa. Una cosa es el respeto por el padre y por la madre. Y un respeto, pero es que la que está pegada a esta silla soy yo. La que está pegada a este tiene también su propio caballo. ¿Por qué me tiene amarrada a mí? O sea, yo estoy hablando de manera figurativa para poder, el cerebro entiende por imágenes y el cerebro entiende de forma de, ¿cómo es que se llama? Esto es una metáfora, esto es una metáfora, el cerebro entiende por metáforos. Mi mamá, mi papá, mi hijo tienen su propia silla, tienen su propio cuerpo. ¿Por qué me tienen a mí anclada aquí, por medio de un programa? Todavía mi mamá se muere y yo todavía sigo pegada aquí. Todavía, entonces los hijos tienen los nietos y todavía. Todas las personas tenemos un anclaje. Estamos pegados de algo que no nos dejan lograr nuestras metas. Por razones, muchas razones. Entonces, una cosa es lo que la mujer del futuro dice. Ya dice que tome las riendas de su vida. Otra cosa es usted armarse de valor y empezar a tomar decisiones y empezar. Porque entonces, ¿qué pasa? Que aquí yo soy la que tengo que decidir. Yo soy la que tengo que tener carácter. Porque el carácter es necesario para poder nosotros tomar las riendas y poder tomar acción en lo que tenemos que hacer. También se llama respeto a los padres. Entonces, ok, una cosa es respeto por los padres y otra cosa es dejar que nuestros padres nos abusen. Sí, un momentico. Tengo esta posición. Es que usted también tiene caballo, mi amor, Paquemonte. ¿Por qué me pone a mí aquí sabiendo que usted ya tiene caballo? Este papá, esta mamá, estos hijos, estos hermanos, estos amigos tienen sus propios caballos. ¿Por qué yo tengo que sacrificarme y esperar a que usted monte encima de mí? ¿Por qué? Dígame, deme una razón. No entiendo. Pero explíqueme. Me gustaría, me gustaría saberlo. ¿Por qué yo me tengo que quedar acá si usted también tiene su propio caballo? ¿Usted también tiene en dónde montar? ¿Por qué me coge a mí y usted se queda sentado? No, no lo voy a permitir más. Tengo que tener las riendas de mi vida. ¿Cómo me doy cuenta? Pues esto es lo que estamos haciendo, creando conciencia. Conciencia es darse cuenta de esta posición. Mi amor, su papá tiene caballo. Es su papá, pero tiene caballo. Mi amor, su mamá es su mamá, pero su mamá tiene caballo. Mi hijo, pero su hijo también tiene caballo. Mis amigos también tienen caballo. Mi amor, cada uno tiene su caballo. Su caballo es su cuerpo. Su caballo es donde usted monta su cuerpo. Es la forma como yo lo puedo interpretar. ¿Por qué lo estoy interpretando así? Porque cuando yo escribí este libro, entendí que somos de verdad unos borregos criados para obedecer. De ahí viene la dependencia. Entonces, ¿qué es crear conciencia? Crear conciencia es darse cuenta. Acaba de caerme en los 20. María Imelda, ¿y entonces qué vas a hacer? Tranquila, tranquila, tranquila. Respire profundo y tome agua. Es un programa. Dependencia de parte de los hombres, porque a nosotras nos educaron para depender de los hombres. Porque a nosotras nos educaron para depender de todo. A nosotras. Y entonces, si ya está tomando muchas decisiones, le cogen a uno las riendas y lo ponen a uno otra vez. Quietecita, mi amor. Quieta potranca. Quieta potranca. Ahí es donde viene la potranca de Lupita. Entonces, ¿cómo se soluciona este problema? ¿De quién es el caballo? ¿Por qué usted metía el caballo a mí amarrado? Va a haber enfrentamientos, sí. Puede haber enfrentamientos, pero desde la capacidad de poder ver y decir, qué pena, pero el caballo es mío. Y aquí la que se monta y la que toma la rienda soy yo. Entonces, voy a empezar a definir mis sueños, mis metas, mis objetivos, mis prioridades. Y a partir de ahí empezamos a hacer negociaciones. Y no va a ser ni enojada, ni va a ser violenta, ni va a ser haciendo una pataleta, porque ya las pataletas se acabaron. Esa niña pataletuda, esa niña pataletuda ya está entendiendo y ya se está educando y ya tenemos una, como digámoslo así, como una causa. No tengo una razón, tengo una explicación de cómo es que tengo que hacerlo. Bueno, a ver qué más me escribieron. Una cosa es respeto por los padres y otra cosa, ok, voy poniendo más piezas de mi rompecabezas. Perfecto, Ana María. Todo esto viene lógicamente de la forma como nosotras fuimos educadas. Dice, la solución. Ah, y fuera de eso, es lo que quería hablar aquí. Por esta razón generalmente se sienten sin apoyo. Claro, nos sentimos sin apoyo. Pues, ¿quién nos va a apoyar si nosotros somos el caballo del otro? Claro, con razón. Ay, pero es que a mí nadie me apoya. Es que a todo el mundo le va bien y a mí no. Porque a usted le falta carácter. Porque a usted le falta personalidad. Sí, pero entonces, ¿cómo me salgo de ahí? Lo más importante es darte cuenta de que, de dónde proviene y que no es un problema tuyo como tal de no saber elegir. Es que vienes de una educación, vienes de un programa, vienes de un sistema. Y cambiar los sistemas y cambiar las estructuras sociales, culturales, es cuestión de educación. Por eso hay una palabra que dice, vale más la ignorancia que la educación. Porque a una mujer educada, mi amor, una mujer educada, ve esto. Nosotras, ¿sabe qué estamos haciendo aquí? Nos estamos educando. Esto se llama educación. Y esta fue una de las semillas que mi madre me enseñó la educación. Yo soy una mujer que me estoy educando. Y estoy pudiendo ver que hay otro que está aquí y que me está teniendo la silla con una cosita aquí roja. Y hay otra persona que me está diciendo, un momentico, esa no es la figura. La figura es esta. Es usted la que se tiene que montar en el caballo. Y el otro que se monte en su caballo. Entonces, la educación vale más que la ignorancia. Porque en la ignorancia nos quedamos aquí. Esto es ignorancia. Pero, mi amor, ¿qué estamos haciendo nosotras? Dedicándonos una hora, dedicándonos tiempo para podernos educar y para nosotras poder tener carácter. ¿Hasta cuándo va a suceder esto? Yo pienso que hasta el día de mi muerte, porque hay programas ocultos. Hay programas que yo ni siquiera sé que ocurren. Hay cosas que duelen tanto y tienen tanto dolor que yo prefiero guardarlas y guardarlas y guardarlas. Y prefiero no enfrentarme porque me va a doler demasiado, como en el caso de ayer. Que lloré y lloré y lloré y no entendía por qué. Y hoy tengo más claridad. Son programas que los metemos debajo. Aquí en día ustedes tienen programas que los meten debajo del colchón, bajo tierra, cuatro metros, cinco metros afuera, adentro. Y ustedes ni se dan por enteradas que no actúan porque tienen un programa incorporado. Bueno, cuéntenme qué aprendieron hasta hoy. Por esta razón. Por esta razón. Wow. Mira que yo estoy aquí con estos ojos. Los tengo todos nuevos. A ver. ¿Cuál es la razón? Cuéntame qué aprendiste. ¿Cuál es la razón por que te sientes sin apoyo? Vamos a ver. Pregúntate. Escribe en tu cuaderno. ¿Cuál es esa razón por la que te sientes sin apoyo? ¿Te sientes sin apoyo? ¿Qué ha pasado? Que miras que todo el mundo le va bien. Y a mí no. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo de mal? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese programa? Hay un programa. Hay algo que te está impidiendo. Y entonces, claro, como estás inactivo, fíjate que si el caballo está quieto, fíjate. Mira, Dios me está iluminando aquí para yo poder ver este caballo. Si estás aquí parado, el otro está aquí en la silla y te tienen aquí amarrado, ¿qué te toca hacer? Mirar al otro. ¿Sabes por qué estás mirando al otro? Porque no tienes nada que hacer. Porque estás esperando que el otro te dé la orden para tú hacer. Y eso, ¿sabe cuándo pasa mucho? Pasa mucho aquí en las redes sociales. Porque aquí en las redes sociales, este es como la calle de nosotros. Antes, nosotros salíamos a la calle. ¿Te acuerdas, Lupita, cuando estábamos pequeñas? Antes, nosotras salíamos a la calle y mirábamos. Ahora lo que hacemos es entrar al Facebook y mirar. Un caballito mirando aquí. Mira uno en el Facebook. ¡Ay, mira! Y aquella, mira el carrazo que tiene. Y se compró un carro del año. ¡Oh, my God! Y mírale la casa donde vive. Y mírala cómo se toman las fotos con el esposo. Y mira. Y mira, ya tiene una empresa grande. ¡Oh, my God! Y mira, este es lo que está haciendo. ¡Wow! ¡Wow! Pues, ¿qué más va a hacer si está ahí detenida? Mira, te lo juro. Y el enfoque cuántico. Como yo estoy empecinada, empecinada, obsesionada por hacer mi libro. Yo ya, si yo sé, a mí me encantan las redes sociales. Aquí estamos en las redes sociales. O sea, yo soy una fanática de las redes sociales. Pero también entiendo que si yo me pongo a mirar las redes sociales todo el día, me pierdo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, por las primeras tres horas en la mañana, hoy me levanté. Vuelvo e insisto. Voy mirando soluciones. Voy mirando soluciones. Vuelvo e insisto. ¿A qué horas me levanté hoy? Miércoles 12 de septiembre del 2018. ¿Cuántas horas le vas a dedicar a tu proyecto? Yo quiero escribir un libro. Mi trabajo es ser escritora. Yo soy la que tengo las riendas de mi vida. Entonces, a las 5 y 29 me siento en la computadora hasta las 8 y 29 y no miro a nadie más. Porque antes me perdía esas tres horas mirando aquí en la red. A ver, a ver quién hay por ahí. A ver quién hay por ahí. A ver quién hay por ahí. ¿Usted sabe qué empieza a darle a uno? ¿Usted sabe lo que le empieza a dar a uno? Pero como ya estoy ocupada, porque yo ya decidí tomar las riendas de mi vida, entonces ya me ocupo. Pero sin embargo, hay programas que todavía no tengo control. Y es cuando están referentes a mi papá. Por ahí vi que alguien me escribió que voy... Luisa, una cosa es el respeto. A ver, pura inseguridad. ¿Cuál es la razón por la que te sientes sin apoyo? Pura inseguridad. Totalmente, sí. Mamá me decía, prepárate para que no tengas que dependerte de nadie. Siempre vas a necesitar del prójimo para avanzar, más no depender de nadie. Solo tú y nadie más que tú eres dueña de tus acciones. Exactamente. Así es, Luisa. A nuestras mamás decían, si lo del hombre está bien y lo tuyo no. Exactamente. Es así, darnos cuenta. Lupita dice, amiga, hoy tuve oportunidad de escucharte porque no fui con mi socia. Estoy colaborando en una agencia de bienes y raíces. También estoy en la radio por la tarde de 4 a 5 p.m. en un programa musical romántico de acuerdo del recuerdo. Me encuentro en una posición de acción realizando mis sueños. ¡Bravo, Lupita! ¡Qué emoción! ¡Qué bacano! Lo que siempre quise hacer, ¡qué bien! Y por años me frené. No me lo permití. Exactamente. Es que no nos lo permitimos. Porque estamos ahí anclados. Estamos ahí. Y ahí cuando estamos anclados, pues como no tenemos nada más que hacer, nos quedamos mirando. Entonces, ¿qué miramos? Pues las redes sociales. Porque esa es nuestra. Eso es lo que hay ahora. Son las redes. Lo que siempre quise hacer y que por años me frené. Ay, tan bella. Me encanta ese testimonio, Lupita. La verdad que espectacular. ¡Wow! Por años me frené. No me lo permití. Pero ahora lo estoy haciendo y me hace sentir feliz. Gracias por todo lo que influiste. ¡Ay, qué hermosura, Lupita! ¡I love you! De verdad me encanta. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero con mis libros empoderar a la mujer. Yo quiero con mis libros empoderar a la mujer para que ella logre sus metas, para que ella logre sus sueños. Y esto lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo y me doy cuenta que siempre voy con la misma secuencia. Lo que pasa es que le voy adicionando programas, porque hay muchos programas escondidos dentro de nosotras que preferimos meterlos bajo tierra y no sacarlos a la luz. Gladys, ¿cómo estás? Gladys, ¿cómo estás? Gladys, qué rico verte aquí. Hola, Gladys, ¿cómo estás? Gladys, a pesar de que no estoy mucho en vivo, siempre te escucho y he aprendido mucho, mis negocios van en enfoque cuántico como la mujer del futuro. Gladys, eso note que tu negocio también está muy próspero. Bueno, tomaste unas fotos y vi que estaba lleno de gente. Entonces, muchachas, realmente este entrenamiento funciona. No lo digo solamente que me funciona a mí, le funciona a Lupita, le funciona a Gladys. Gladys, ¿te acuerdas cuando me entraste a que me decías que estabas muy estresada y que tenían mucho estrés y que la vida era muy complicada? Y mira, gracias a Dios, tu negocio ya está yendo muy bien. Pues yo pienso que estamos haciendo un excelente trabajo, de verdad. Y no es fácil, muchachas, esto no es fácil. Yo lo estoy, yo sé que hay gente que dice, no diga que no es fácil, diga que es muy fácil y todo lo puedo. Sí, esa es parte de la reprogramación. Eso es parte de la programación, programarnos con palabras. Pero es que está escrito acá, yo lo leo, un error, no saber elegir. Sí, yo sé porque es un programa, pero lo que yo necesito es llevarlo a la acción diaria, con problemas tan simples, pero que a veces para mí son una cosa grandísima, son una cosa grandísima. Para otra persona puede ser que diga, pero Marimela, eso es muy simple, usted simplemente dice tan, 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 y son tres palabras, deme las llaves. Como la vez que, no sé si se acuerdan, cuando les conté que yo tuve la depresión y le entregué las llaves a una persona de una casa que para que ella se hiciera cargo de eso y después me salió una deuda de 7,222 dólares porque ya no la pagó. ¿Ustedes se acuerdan? Y aquí voy a sacar los papitos al sol. Ayer me tocó pagar. ¿Se acuerdan de esto? Tomar las riendas de la vida. Dejé la casa abandonada porque entré en una cuestión de depresión y la dejé abandonada. 7,222 dólares con 88 centavos. Y ayer me tocó pagar 4,000 dólares, perdón, me hicieron un plan de pago de 4,000 dólares para yo poder pagar esto. Entonces, ¿qué hice yo? Solté las riendas de mi vida, me llegó una deuda y me toca hacer mi cargo de ella. Y ya había escrito el libro. O sea, más clarito no le canta el gallo. Entonces, a veces leemos 20,000 libros. A veces hacemos 20,000 cursos. Y sin embargo, hay algo de nuestra vida que nos está espancando. Entonces, hoy lo único que yo quiero es crear conciencia. Crear conciencia es darse cuenta de los errores. Y en la medida en que nosotros vamos dándonos cuenta, en esa misma medida se va despejando toda la información y vamos atando piezas, como lo dijo Ana María. Ayer me tocó pagar, porque si no pagaba el resto de dinero que hacían, me cortaban otra vez el agua. Entonces, y a veces hay momentos en que me dan ganas de tirar todo. Porque eso viene en la sangre. Esto está en la sangre. Esto está impreso en la sangre. Y yo tengo que aprender a tener carácter. Mujeres, nosotras vamos a aprender a tener carácter. A tener carácter. Eso es tener las riendas de tu vida. Bueno, ya para terminar, mañana nos vemos. Mañana vamos a continuar con el... Bueno, acuérdense de pasarme la foto. Eso. Yes, yo tengo carácter. Una mujer berraca. Con carácter que no se deja joder de nadie. Mentira. Pura bla, bla, bla. Otra cosa es hacerlo. Otra cosa es hacerlo. La mujer del futuro, ay, ella sabe tantas cosas. La mujer del futuro es tan linda, tan brillante, tan divina. Venga aquí. Traiga a esa niña pataletuda. Y dígale, ah, mi amor. Vea, usted no es ninguna tatatí. Y usted misma la tiene que convencer. ¿Sí lo vieron? ¿Cierto que sí? Sí lo vieron. Yo veo que sí lo vieron. Listo. Ahí les pasé la foto. Y voy a terminar de leer lo que me escribieron. Gladys, gusto saludarte. Ay, mira. Bueno, me acuerdo. Perfecto. Es para el proceso con amor y fe cuántico. Exactamente. Es pasar el proceso con amor y fe cuántico. Exactamente. Porque la mujer del futuro es la que a mí me arrastra. Esa es la que me arrastra. Esa es la que tiene la fuerza. Esa es la que me dice, no, no, no. Venga, venga. Venga, venga. Edúquese. Estudie. El analfabetismo es lo más caro que puede tener un ser humano. El ser analfabeta. El no educarse. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad de educarnos. No fuiste a la universidad, mi amor, pero yo fui a la universidad. Y yo quiero enseñarte. No fuiste a la escuela, pero yo te quiero enseñar. Mi mamá es hermosa, divina, preciosa. Y mi mamá le enseñó a escribir y a firmar a mi papá y a la sociedad donde ella estaba. Porque hace 50 años no había escuela para los niños. Gracias a Dios y gracias a mi mamá, que ella fue profesora, empezó a ejercer una educación. Y miren, los avances más grandes que han habido en toda la humanidad y en toda la historia han sido en estos últimos 100 años. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres también nos hemos permitido educarnos. Entonces, tenemos mucho, mucho poder. Y mi mamá ya sembró en mí esa fuerza y ese carácter. Excuse me. Fue mi mamá. Fue mi mamá la que me enseñó. Y me dijo, usted también, como le dijeron a Luisa, estudie. Sea una berraca para que no se deje mangonear. Y nosotros lo logramos. Pero ahorita se me para mi papá al frente y a mí me da juju. Porque hay un programa demasiado fuerte frente al hombre. Porque hay un programa demasiado fuerte frente al hombre. Y nos toca tener carácter y tener riendas. Pero, como dice Gladys, con amor. Con amor. Y fe cuántico. Es cierto. Facturas siempre hay que pagar. Pero hoy lo veo mucho más tranquila, sin estrés. Exactamente. Mira. Sin estrés. Ya no me estreso. Ya las facturas. Estas son las dos facturas que tengo que pagar esta semana. Pero no. Ya no. Ya no. Ya las veo. Y yo ya sé que las tengo que pagar. Pero ya no. Ya no hay tanto estrés. Exactamente. Sí, Marímeida. Amo mi amor. Soy un sol que brille en lo más oscuro del universo. Exactamente. Gracias. Esto me ayuda mucho. Perfecto. Luz. Espero que te haya ayudado mucho. Porque precisamente esto va dirigido con mucho cariño para ti. En vez de mirar en el internet, empiece a hacer su programa. Empiece a hacer su programa. Empiece a hacer su programa. Que va a llegar a personas que le va a gustar tu programa. Empiece su programa. Y en vez de tener tres horas de mirar ya afuera, empiece a crear el suyo. Empiece a crear el suyo. Y de esa manera vamos creando. Igual. Mi novio es algo tonto. Se le... Algo tonto. Lo sé, pero me da como pena. Igual. A mi novio es algo tonto. Lo sé, pero me da como pena. Uy, sí. Frente a mi padre me da algo raro. Total. Lupita dice, bravo. Fue mi mamá. Lo dijiste. Claro. Fue mi mamá la que me dio estudio. Fue por mi mamá que... Mi mamá fue de las mujeres. De las primeras mujeres que enseñaron a leer y escribir. Y me quedó en mi herencia. Y este talento del don de la palabra y el talento de escribir lo recibí de mi madre. Pero yo no tenía idea. Yo andaba perdida por el mundo. Entonces, lee arriba, por favor, donde escribí mi historia. Ok, perfecto. Yo decidí venir a este país. ¿Ahí, Luisa? Yo decidí venir a este país hace 10 meses porque tomé la decisión de montar mi caballo. Eso, así. Si tu cerebro entendió eso, tomé la decisión de montar mi caballo. Exactamente. Esas eran las palabras que yo necesitaba ver, escuchar. Claro, ahí yo decidí venir a este país hace 10 meses porque tomé la decisión de montar mi caballo y por mis sueños ser feliz. Entendí que yo no tengo que tener el control de mi vida de mi padre y de mi hermana. Que cada uno es dueño de su propia vida. No podemos pretender ver la vida del otro. Oh, my God. Eso está, ahí le decimos nosotros, eso está de sí. Tienes toda la razón. Cuesta, sí. Pero, Marimenda, entiéndalo, entiéndalo. Cada uno tiene su caballo. Usted no tiene por qué montarse encima de mi caballo. Y eso no me hace mala. Porque nosotros tenemos una cosa que se llama culpa. Y tenemos una cosa que se llama verdugo. Y tenemos una cosa que decimos, ay, Dios me va a castigar por eso. Porque como somos tan religiosas, y hay una parte que dice, honrarás a padre y madre. Y entonces ese honrarás y padre y madre se nos está yendo y se nos está saliendo de las manos. Porque es que yo tengo que honrar a mi padre y a mi madre. Pero yo tengo que hacer y realizar mis sueños. Porque él ya realizó los de él. Yo no soy una proyección de mi padre. Ni soy una proyección de mi madre. Yo tengo mis propias cosas que hacer y que cumplir. Gracias, Luisa. Me encantó. Me encantó esa forma. Sí, fue mi mamá. Es que esa es una mamacita. Cada día la amo más. Uy, sí, frente a mi padre me da algo. Claro. Lea arriba por donde escribí mi historia. Perfecto. Ahí ya la leí. No es fácil, pero tampoco imposible. Se trata de terminación y actuar sobre ello. La lucha es diaria. Exactamente, Luisa. No es fácil, pero tampoco es imposible. Sí se puede hacer. Y se puede hacer cuando nos educamos todos los días, cuando tenemos un compromiso con nosotras. Yo, en vez de entrar en una depresión y entrar en una tristeza, ya lo que hice fue retomar las riendas de mi vida. Entonces, ¿estamos propensos a caer en tentación? Claro que sí. Todos los días estamos propensos a caer en tentación. ¿Por qué? Porque el programa existe. Porque el programa, los programas, quiero decirles que no se pueden quebrar. Los programas no se pueden botar a la basura. Los programas están, es como la maleza. Cuando usted va a sembrar, cuando usted va a sembrar una semilla, usted limpia la tierra, la abona, la prepara y la semilla empieza a crecer. Pero, ¿qué sale? Le sale maleza. Entonces, usted todos los días, usted tiene que ir y quitarle la maleza al lado, con cariño y con amor. No sacando todo, porque entonces saca también su raíz que va a sembrar. Entonces, le quita las cositas, le echa agüita y la cuida todos los días. Esto es un proceso de todos los días. Esto es un proceso de aprendizaje. Exactamente. Bueno, mis muñecas lindas, lo importante es poder ver ese progreso o reconocerlos. Exactamente. En el centro del equilibrio está la paz. Me encanta, me encanta eso, justicia. Tenemos que actuar con justicia. Y no es justo que otro te tenga anclado. No es justo. Exactamente. Luisa, me estás ayudando muchísimo. No es justo que otro me tenga así. No, señora. No, señora. Y hoy, lo más importante de todo es que te diste cuenta quién te tiene ahí anclada. Mañana nos vemos en otro error. El otro error de mañana. Mañana va a ser el error número tres. Queremos cambiar, queremos lograr metas, queremos salir adelante, queremos que nuestros sueños se logren, queremos tener enfoque cuántico. Pero, viene un error, y es el error número tres, que se lo vamos a ver mañana. No aceptas el cambio. Para yo, ir donde mi papá y decirle lo que le tengo que decir, hay un cambio. Y ese cambio, mi cerebro reptiliano está que se muere del susto. Y él lo que está haciendo es queriéndome inmovilizar. Porque él no quiere el cambio. Pero eso es. Mañana lo hablamos. Mañana nos vamos a dar cuenta cómo funciona. Bueno, mis muñecas hermosas. I love you so much. Lo importante es poder ver el programa o reconocerlos. Exactamente. Amén. Con Dios por delante. Feliz tarde. Las amo. Yo también las amo mucho. I love you so much. Chao.